¿Sabes que la señora que se cayó en la calle, que iba con el hijo, a la que le di el celular que se le cayó? Obviamente me agradeció mucho el hijo, ella también. Pero, cuando yo vi cómo golpeó la rodilla, me dolió la mía, boludo. ¿Viste cuando tenés el reflejo de que te acordás que tenés lastimada una rodilla y te...? ¿Sentís el dolor vos también? Un flash.